Nos escribimos, Araceli y yo, y no pude hablar con ella porque estaba con su familia y me escribió. Y yo la verdad es que estuve con la mamá cuando murió Julián, Araceli fue de las amigas que estuvo conmigo, que no me dejó un minuto, que bueno, me mandaba comida, me mandaba flores, me mandó una máquina de oxígeno. Fue una niña tan empática y tan linda, es que Araceli, siendo que es una diosa por fuera, por dentro es todavía más linda, aunque ustedes no lo crean. Es una niña mágica, amorosa. Entonces me partió el corazón de su mamá porque el día de la Virgen de Guadalupe estuve con la mamá y era una señora divina, que sé que es su ángel y que ahora tiene dos anquelotes en el cielo, pero tengo muchas ganas de darle un abrazo y de darle la calidez que ella me dio a mí.